El ministro de Gobernación Francisco Rivas dijo que hay indicios de que los cuatro reos de la pandilla 18 que se fugaron del Centro de Detención Preventiva para Hombres, Rayjanes 1, zona 18, están vivos. Las autoridades establecieron la fuga de los reos en noviembre último. La Corte de Constitucionalidad suspende la entrada en vigencia del Código de Migración que ordena la creación de la Autoridad Nacional Migratoria, el Instituto Nacional de Migración y elimina la Dirección General de Migración. El código cobraba vigencia mañana 17 de diciembre. Entre octubre y noviembre último, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo 93.405 indocumentados en el límite con México, en su mayoría migrantes centroamericanos, mexicanos, cubanos y haitianos. Gracias. Gracias.